Los vecinos de por lo menos tres barrios en Palmar Norte tienen que vivir con sus casas inundadas cada vez que llueve. Es por eso que el alcalde de Osa, Alberto Col de León, visitó la zona para ver la situación que se vive y buscarle una solución al problema. Nosotros desde el 2008 hemos estado haciendo gestiones ante el CONAVI, ante el gobierno, para ver cómo encontramos solución a esto. La gente tiene que entender que no es un asunto que le atañe directamente a la municipalidad en cuanto a que la solución está dependiendo de lo que el CONAVI haga con las alcantarillas de la costanera. Por años hemos insistido que esas alcantarillas están mucho más altas que la comunidad y lo que nos ha dicho el CONAVI es que la comunidad se metió posterior a la construcción de la costanera y que es culpa de la municipalidad haber permitido que se desarrollaran viviendas en un lugar que se sabía que era inundable. El alcalde sabe que se necesita hacer un trabajo por parte de CONAVI y luego proceder por parte de la municipalidad, pues el alcantarillado no da abasto por la cantidad de agua que cae en esta zona. Las alcantarillas no son de ahora. El problema de ahora es que las lluvias son más recurrentes y son más intensas. En poco tiempo llueve gran cantidad de agua y las alcantarillas que nosotros en la municipalidad hemos estado colocando no dan abasto. Por eso fue que recurrimos al CONAVI, insistimos al CONAVI que por favor nos ayudara a bajar las alcantarillas. Ese proyecto ya está, la municipalidad hizo los estudios topográficos, se los entregó al CONAVI y el CONAVI los vio y ahora ellos lo están replanteando para construir dos pasos de alcantarillas como los que se están haciendo en este momento por San Buenas. En San Buenas se cambiaron las alcantarillas y se va a hacer lo mismo en estos dos pasos de alcantarillas que tenemos en Palma Norte. Lo que es cierto es que se ocupa un nuevo alcantarillado en este sector. Construir un nuevo alcantarillado, nuevo, para conectar todas esas aguas a esos dos pasos de agua en la carretera costanera. Y obviamente después afaltaremos las calles, construiremos las aceras, haremos todo lo que sea necesario para ver a esta comunidad feliz y verla bien. La preocupación sigue en los vecinos pues son muchos años de lidiar con estos problemas de inundaciones. Gracias. 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 Gracias.